¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos al aire! Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariane, yo soy Brenda, las dos somos nutricionistas. Bueno, nutricionistas fundadoras de WorldPlace Balance, ahorita les dejamos un poquito de nuestra información. Y queremos comentarles que regularmente nosotros damos servicio de consulta nutricional privada, en empresa, más que todo, pero ahora que estamos en casa, estamos aprovechando que la cocina también es una de nuestras pasiones. Entonces, hemos sacado a la disposición de todos ustedes muchísimos recetarios y seguiremos sacándolos en estas semanas. Y hoy queremos compartirles un par de recetas que hemos publicado con una adicional, que es de las alitas del pollo en el Air Fryer, para que la prueben y nos acompañen. Entonces, vamos a empezar primero con las alitas. En cuanto a las alitas, después le tenemos la receta y el aderezo que nos vamos a estar acompañando va a ser el aderezo de Blue Cheese que está en uno de nuestros recetarios. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar el pollo. Nosotras vamos a utilizar dos pechugas para que quede bastante y aprovechemos que esa va a ser la cena de ahora. Chulito. Entonces, agarramos el pollo y nada más lo vamos troceando lo vamos troceando en pedacitos, dependiendo del tamaño que ustedes quieran. En nuestro caso, lo vamos a ir haciendo en cubitos. Entonces, se los voy a mostrar. Lo vamos a ir haciendo más o menos como de este grosor. Son cubitos bastante grandes, imagínense, más o menos como las pechuguitas de pollo que nos sirven a veces en restaurantes. Entonces, como un tamaño no tan grande, no tan pequeño, para que tengamos un mordisco más jugoso cuando ya no lo vayamos a comer. Ahora, sí traten de que quede relativamente del mismo tamaño y el mismo grosor para que se vaya cocinando de la manera más uniforme posible en el freidor. No es que no se va a cocinar, pero si no puede que algunos queden un poquito más cocinados o... Y otros, los más chiquitos se van a cocinar más rápido, los más grandes pueden quedar un poquito más crudos o los más chiquitos se nos quedan un poquito secos. No sé si ya notaron la dinámica, pero Breda es el chef el día de hoy. Yo voy a estar aquí de su chef ayudándole para que no nos tropecemos, no nos cortemos y sea todo un poquito más amigable. Ok. Si también les van saliendo preguntas, tanto a nivel de la receta o a nivel nutricional, nada más de algún tema que les haya... que hayan escuchado, ahí nada más nos van preguntando y eventualmente vamos a ir viendo todas las... Todos los comentarios. Comentarios. Los van escribiendo, después los vamos a ir revisando y esperamos poder aclarar todas sus dudas. Recuerden que las recetas se publican una vez que se termine toda la sesión en vivo, entonces las van a tener a su disposición. Vamos a ver si tenemos dudas. Bueno, nos comentan por ahí que tenemos la cámara al revés, realmente nada más la tenemos puesta horizontal para que tengamos una vista un poquito más panorámica de la cocina, lo que vamos haciendo. Bueno, esperamos que no les moleste darle vuelta un ratito a sus celulares y si no, ya después cuando hayamos terminado, sea un poquito más cómodo de ver la grabación. Entonces, ya vamos terminando con el pollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a empanizarlo, siempre usando una mezcla de huevo, harina y un poquito de especias en... perdón, mezcladas con la harina para darle un poquito de sabor, un poquito de sazón y vamos a irlo esencializando para después ya tomarse una fe de al aire. Entonces voy a ir botiendo este huevo. Solamente necesitamos un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Cómo los ven? ¿Nos vemos bien? ¿Podemos ver la receta? Sí. Ok, de harina, la harina sazonada para las pechugas de pollo. Entonces, en la receta ustedes van a encontrar, se va a decir un cuarto de taza, eso va a depender mucho de la cantidad de pollo que tengan, lo ideal es que sobre bastante para que puedan empanizar todo el pollo. Entonces, vamos a utilizar un cuarto de taza, pero puede que le vayamos echando un poquito más, ahí es cuestión de que ustedes vayan poniéndole también un poquito más de especias para que no queden tan divididas. Y como que si le vamos poniendo más harina, entonces incrementamos la cantidad de todos los ingredientes secos a la mezcla para que después nos queden todos con el mismo sabor y no nos queden nada más la primera parte con un poquito más sabor que el resto. Entonces, en el recipiente vamos a poner la harina, vamos a poner un poquito, polvo, vamos a poner un poquito de pimienta, primer sal y pimienta cayena también. La pimienta cayena les puede dar un poquito más picante, entonces ustedes ahí pueden también ir regulando la cantidad que ustedes le ponen. A algunas personas no les gustan tanto las cosas picantes, entonces ahí nada más se la pónico o se la pueden ejecutar. Una de las ventajas de hacerlo en un fregidor de aire es que nos podemos ahorrar la cantidad de calorías que va a tener hacerlo frito por inmersión y por aceite. Entonces, de esta forma podemos ir teniendo esas preparaciones que tal vez usualmente las personas consideran como cheat meals o que consideran como malas, aunque no hay ninguna comida buena o mala. Pero podemos tener esa comida que usualmente uno prefiere el fin de semana, que es como las calitas, de una forma un poquito más casera y un poquito más baja en calorías y en grasa. Vamos a subir el volumen, el volumen está en lo máximo que estamos haciendo y exacto como nos dice aquí un comentario de Doris con la señora Doris, estamos empanizando sanamente y como dice Brenda, estamos cocinando las sanamente porque podemos empanizarlas de una manera un poquito más saludable, pero si ya las metemos y las consumimos en el aceite, eso aumenta la producción de las grasas trans. No sé si han escuchado de ellas, pero si nunca han escuchado de ellas, les voy a comentar un poquito. Son las grasas que pueden terminar tapándonos las arterias y dan los problemas del corazón que no encontramos de manera natural en los alimentos. Es decir, una mantequilla no va a tener grasas trans, una manteca tampoco, ningún aceite, sino que es una grasa que solamente se produce por el método de cocción de sumergir los alimentos en el aceite, como cuando hacemos donas, por ejemplo, o como cuando hacemos pollo frito o papas fritas. Entonces eso es lo que nos vamos a doblar cuando hacemos las pechuras de pollo en el air fryer. Nos van a quedar igual de tostaditas, igual de crispy, pero como ya nos habían dicho por ahí, un poquito más saludables. Entonces, sigamos con el empanizado. Para los que acaban de llegar, que nos están pidiendo, la receta que estamos haciendo son alitas bondes. Entonces son alitas, pero que no van a tener hueso, sino que van a ser pura pechura. Y lo vamos a estar acompañando de un aderezo blue cheese bajo en grasa y al final vamos a terminar con un mug cake de brownie para que sea el postre una vez que terminemos con la comida. Van a ver que todo es súper sencillo de preparar y todo es bastante saludable si tomamos en cuenta que los métodos de cocción van a ser rapidísimos y súper bajos en aceite. Entonces, lo que van a hacer es, van a agarrar los pollitos, los van a pasar primero por la harina. Como tip, traten de tener una mano para las cosas humedas y una para las cosas secas o por lo menos un tenedor para cada uno porque si no se les va a hacer una pelota de maja, entonces nada más los empanizamos un poquito, los pasamos por huevo y después nada más los volvemos a meter. Entonces van a quedar más o menos así. Entonces quedan ligeramente empanizados y lo único que se hace es que ya después se van poniendo en el freidor de aire. Recuerden, bueno, si no tienen un freidor de aire, la receta perfectamente se puede hacer en el horno. Los que sí tienen un freidor de aire saben realmente lo práctico que es y lo rápido que es cocinar con él y para los que les interesa conseguir un freidor de aire, saben que lo pueden conseguir en la tienda online de tips. Voy a ir ayudando con la encarizada. Entonces recuerden siempre, es harina, huevo, harina y luego al horno o la freidor de aire. No sé si las veces van teniendo preguntas. No sé si las veces van teniendo preguntas. No, no. 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 Ok. Ya acomodamos la cámara para que las puedan ver verticales. Hola Maciel y hola Marlon. Ahí vemos a un par de nuestros pacientes tan fieles siempre. Les mandamos un gran abrazo. No nos escuchan. ¿Será que le acercamos un poquito más? Vamos a acercar la cámara para que nos puedan escuchar mejor. Ay, perdón. Me disculpo en la vibración. Ok. ¿Nos ven bien ahí? ¿Nos escuchan mejor? Perfecto. Lo único que va a tardar de esta receta básicamente va a ser el empanizado ya después todo lo demás inclusive el aderezo y el mug brownie ya va a ser muchísimo más fácil de hacer. Lo único que sí puede tardar un poco va a ser el empanizador o el empanizado que como hay que enharinarlo y ponerle un huevo y todo eso, eso es lo que puede tardar un poquito más de tiempo. Pero ya para todo lo demás es una receta bastante sencilla que inclusive tiene la ventaja de que si ustedes solo hacen el empanizado ya lo pueden dejar en el freidor de aire y se pueden poner a hacer otras cosas porque sabemos que hoy en día pues no muchas personas tienen tanto tiempo como para estar cocinando. Sí, y tenemos un millón de cosas que hacer todos. Aquí me van a ver a mí entrando y saliendo de cena, después que voy a estar también atendiendo sus dudas o consultas, entonces cualquier duda que tengan, como ya nos dijo Brenda antes, sea sobre la receta o sea sobre nutrición, pueden ir escribiéndonos y con todo gusto lo vamos a ir aclarando. ¿Por qué decidimos utilizar la pechuga? La pechuga la decidimos utilizar primero porque nos quita el trabajo de tener que estar como quitando el hueso que a veces puede ser un poco tedioso. Pero la otra cosa es que la pechuga es baja en grasa, entonces de esa forma también podemos obtener las ventajas o el quitar ese antojo de las alitas sin la necesidad de tener un corte un poquito más grasoso como es la ala. El ala. Recuerden que al final de cuentas los cortes más bajos en grasas son los que no van a tener la grasa visible del animal. Entonces, por ejemplo, cuando comemos un pollo entero lo ideal sería que no nos tomamos la piel o que se la quitemos. En el caso de también vamos bajando las grasas, que ya no es por la preparación, es por el trozo o la parte del pollo que decidimos usar. Lo mismo pasa con muchísimas otras carnes porque, por ejemplo, a veces pensamos que el cerdo no es una buena opción cuando comemos cerdo porque lo asociamos tal vez al chicharrón o a preparaciones más grasosas, pero todo va a depender del corte que prefiramos y de cómo lo preparemos. Entonces siempre podemos manipular esas dos variantes, esas dos opciones, la preparación y el trozo o el corte de la carne o el pollo que queramos disfrutar. Vamos como a medio palo, les avisamos que vamos como por la mitad. A ver, eso no quiere decir que las alitas sean malas y ya no se pueden volver a comer nunca jamás en la vida. Yo ayer enseñé alitas, lo cual está muy bueno. Pero es el hecho de tal vez empezar a tener ese balance en tal vez elegir un día sí y un día no para tal vez ir cuidando un poquito más la salud. Más ahorita que uno ya se está dando cuenta que tal vez el sistema inmune es algo que tenemos que empezar a cuidar como un poco más. Y pues se ha visto también que en muchos casos ahora que estamos muy encima con el coronavirus que mientras mejor cuidemos nuestro peso, mejores son las probabilidades de salir bien del virus. Entonces esperamos que esto nos ayude a incorporar de pequeñas maneras una forma de ir mejorando la preparación de los alimentos en casa. Creo que lo dejaría por ahí y ya después hacemos las demandas, pues. Ok. Porque ya estamos llenas. Y si recuerdan lo que les había dicho que no tenían que hacer, esto es lo que no hay que hacer porque si no se vuelve esa masa. Entonces nada más traten de hacerlo con manos distintas. Ok. Pero bueno, para efectos del en vivo que estamos teniendo una señorita, voy a mostrarles, voy a acercar en la cámara para que vean cómo van quedando las alitas de pollo o los trocitos, los boneless. Los colocamos ojalá en una sola, este, en una sola capa para que no se tapen unos a otros. Para los que acaban de llegar, estamos cocinando unas alitas boneless o pechugas de pollo como si fueran alitas picantes de una manera un poquito más saludables. Nosotras dos somos nutricionistas, nos pueden encontrar en nuestras redes como Workplace Balance. Después vamos a dejarles un link directo a nuestra página web, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, a donde también van a tener acceso a las recetas que estamos preparando ahorita y a los recetarios que estamos compartiendo con ustedes semanalmente de manera gratuita, en donde van a poder encontrar la salsa con la que vamos a acompañar las alitas y el brownie con el que vamos a servirlos de postre. Entonces, todo eso les va a quedar siempre a la mano y estamos para tener también sus consultas o sus dudas mientras vamos cocinando, ya sea de la receta o de nutrición. El tamaño de la freidora es tamaño XL o familiar. Encontramos que a veces es un poquito más fácil, aunque sea para dos personas, puede ser más fácil para hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, usualmente cuando yo preparo esto en mi casa, no solamente preparo el pollo, sino que a la par preparo papas fritas y de esa forma, como les dije, nada más pico las cosas, las dejo ahí puestas y nada más van al freidor y ya me desentiendo de él por quince, veinte minutos mientras está cocinado. Ok. Entonces, vamos a hacer un poquito más despacio. Entonces, nada más ya tenemos las alitas, las ponemos en el freidor y lo vamos a poner en ciento ochenta celsius, esos están celsius, y lo vamos a poner a veinte minutos y nada más ahí lo estamos vigilando. Traten de que a la mitad del tiempo, tratar de darle la vuelta para que queden un poquito más uniformes y cocinados de la mejor manera. Ok. Entonces, mientras las alitas están cocinando, vamos a contarles que normalmente acompañamos las alitas con una salsa ranch, una salsa que es súper rica y nos ayuda a bajarnos ese picor, ese picante cuando ya nos enchilamos un montón, y vamos a hacer unas alitas que van a quedar bien picantes también, pero vamos a hacer, en vez de una salsa ranch, vamos a hacer un aderezo blue cheese o de queso azul, que es a base de yogurt griego. Entonces, de nuevo, cambiamos un poquito la receta para que tenga un sabor siempre lo más delicioso, pero con menos calorías, menos grasas y un poquito más amigable con esta salud. Entonces. Algo de lo que dijo Ariadna que me parece muy vacilón, que la gente a veces no sabe, es un dato curioso. Usualmente uno acompaña de la salsa ranch, eso picante porque las cosas picantes se disuelven en grasa, entonces la salsa ranch es súper grasa. Por eso es cuando usualmente, no sé si han visto como en alguna película o que cuando alguien se tiene, se enchila, toma leche. Si lo hacen, nada más tratan de que sea leche semilla o crema, o entero pues, pero tal vez las semillas cremadas nos da un poquito lo mejor, porque si la hacen como si eres una leche de la blanca o una leche sin grasa, pues no tenemos la grasa que nos ayuda a que se nos quite la enchilada. Ya saben que la magia es la grasa de la leche, no la leche tal vez por sí sola. Ok, entonces, vamos a hacer, voy a traer la leche, que no tenía por aquí. Ah, aquí la tengo. Ok. Entonces, para los ingredientes líquidos vamos a usar esta otra taza de medir, un poquito más para líquidos, esto lo estamos usando para los ingredientes secos. Entonces, lo que va a llevar nuestra salsa de blue cheese o de queso azul, va a ser un cuarto de taza de leche, en este caso si estamos usando la leche descremada, porque como ya les hemos repetido un montón de veces, estamos tratando de hacer la preparación lo más baja en grasa posible. Entonces, un cuarto de taza de leche, que vamos a preparar por acá. Listo, estamos. Servir la leche de la manera más incómoda posible, pero no importa. Tenemos para acá, una cucharada de vinagre de vino blanco, entonces vamos a ir mezclando todo, tal vez en esta misma que vamos a ir mezclando todo, tal vez en este recipiente de acá. Una cucharada de vinagre de dulce. Si tenemos una manera de pesar o medir los alimentos, perfecto. Si no, la onza, más o menos 30 gramos, para que se den una idea, es un tamaño como de la mitad de la palma de nuestra mano, es decir, como de la base de la mano a la mitad de la palma. O, si ustedes son como nosotros y les gusta mucho que es azul, nada más le van echando a su gusto, porque de por sí va a quedar muy rica. Entonces, vamos a echarle un trozo relativamente grandecito, que después vamos a revolver con todo eso. Igual, como ya les había dicho antes, si sienten que les hace falta sabor porque más bien les quedó muy fuerte, pues le echo un poquito más de leche, le echo un poquito más de vinagre de vino blanco y diluyo ese queso que le agregué. Entonces, vamos a mezclar esto un poquito por acá, como para desbaratar el queso que es como un poquito masoso. Yo me quedé usando esta taza de medir porque era lo que tenía mano, pero no es lo más efectivo, no importa. Vamos a usar un cuarto de taza de yogur, en este caso estamos usando, les voy a mostrar, este yogur griego porque ya también tiene una consistencia un poquito más espesa y nos va a ayudar a que la misma salsa sea como fácil de sumergir las alitas y que no sea tan líquida. Entonces, un cuarto de taza de este yogur griego que es natural no tiene ningún sabor. Nada más asegúrense cuando consiguen un yogur griego, asegúrense de que no venga con azúcar. Algunos aunque sean naturales, en la lista de ingredientes viene azúcar. Nada más traten de que no venga porque si no les va a quedar un poquito más diferente, va a quedar más dulceta. Si les gusta, pues todo bien. Usualmente a mi me gusta más helado salado, entonces este sí es yogur griego completamente natural sin absolutamente nada añadido. Voy a usar. ¿Y cuál es la diferencia entre el yogur griego y el yogur natural? Usualmente el yogur griego como tiene más proteína, es un poquito más cremoso, entonces por eso realmente nos gusta más utilizarlo en lo que son aderezos o salsas o cualquier tipo como de dip que quieran hacer. De esa forma va a quedar un poquito más cremoso y va a ser la sustitución de un queso crema. Entonces, y terminamos con un poquito de ajo en polvo, igual sal y pimienta y lo revolvemos. Ok. En este caso, por ejemplo, siento que quedó un poquito líquida la mezcla. En entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar bien un queso. Vamos a agregar bien un queso. Ok, vamos a agregar un poquito más riqueza. Ok, vamos a agregar un poquito más riqueza. Me lo va viendo. Me lo va viendo, no sé. Vamos a agregar un poquito más riqueza. Una de las cosas que no sé si a ustedes les pasa es que a mí no me gusta, bueno, usualmente no sigo mucho en una receta de manera tan estricta, entonces se me ha costado muchísimo porque a veces uno va nada más poniéndole al ojo y ahí uno medio va tanteando. Ok, entonces. Los huequitos ya van como por la mitad, entonces les vamos a tratar de dar vuelta para que vayan tirando, para que se cocinen un poquito por ambos lados. Ok, voy a irles adelantando un poquito la última receta o la receta que vamos a preparar de postre. Entonces tenemos por aquí los ingredientes que lo que vamos a usar va a ser un huevo, un banano, este, chocolate amargo y chocolate en polvo y poquito para darle sabor, vainilla y manquilla de maní porque nada más a nosotros nos gusta. Eso es como un extra, es un plus. Y lo que tiene esta receta de genial es que primero vamos a preparar una sola porción, es decir, nos vamos a quitar de nuevo el antojo, como así estamos haciendo las alitas un poquito más saludables para quitarnos el antojo con gran sabor. Vamos a quitarnos el antojo de comer un queque de chocolate sin la necesidad de comprar el queque entero o de preparar el queque entero que después me queda en la refri durante una semana y que voy comiendo todos los días. Entonces me voy a quitar el antojo en el momento que tengo el antojo y una vez que ya me lo saco de la cabeza puedo seguir con mi vida sin tener este recortacolio en la nevera. ¿Por qué? Porque eso es una sola porción que lo vamos a hacer en una taza. La ventaja también de esto es que para las personas cuando ya regresen al trabajo o se están trabajando, si en algún momento eso se les antoja pueden no necesariamente llevarlo ya listo sino que llevan la mezcla y ya después nada más lo ponen en el microondas del trabajo. Entonces de esa forma pueden aprovechar eso. Porque esa es la otra gran parte o para mí como lo mejor de esta receta es que se hacen en el microondas. Entonces es rapidísimo, es veloz, es la porción que necesitamos y lo podemos hacer en cualquier momento como dice Brenda en mi casa o en el trabajo cuando la volvamos a trabajar y nos sacamos de ser todo de ese dulce. Bueno, ya esta salsa va tomando un poquito más de forma, la vamos a poner a refrigerar un ratito mientras terminan de estar los pollos y mientras preparamos la receta del brownie. ¿De cuando hacemos un postre rico y bajo en calorías? Ahorita mismo no. Y si tienen alguna receta que tal vez les gustaría que modifiquemos la pueden dejar en los comentarios para que nos dejen ideas de cosas que tal vez eventualmente les gustaría que sacáramos. Entonces como eso, como postres, no sé, cheesecake, pie o aparte de este queque, mini queque. Entonces nos pueden ir dejando recetas de tal vez eso si nos gusta mucho, como agarrar una receta y modificarla para que sea un poquito mejor o menos calórica para las personas que tal vez están cuidando un poquito más. Y que recuerden que no es porque la receta sea mala, es porque nos gusta encontrar una manera de poder disfrutar de ellas de una manera un poquito más saludable. Entonces, si tienen antojos, los anotan y tal vez entonces después sacamos una segunda adición. Voy a dejar esta receta. Ok. Pero para iniciar, si están empezando o si quieren buscar un tip que usualmente uno les da a los pacientes de cómo hacer postres un poquito más saludables, entonces el primero, el primer problema en realidad que uno tiene con los postres es la cantidad de azúcar que tienen. Entonces, antes de que nosotros les ponemos recetas y todo eso, traten de ustedes mismos, cuando ustedes tienen una receta dulce, traten de diminuir la cantidad de azúcar por la mitad. Y así ustedes la van probando, a veces, muchas veces no hay necesidad de echarle la cantidad que sale en la receta. Si son muy dulceros, puede ser de que ahí van bajándole la cantidad de azúcar y ahí van poco a poco modificando la receta a ustedes mismos. Nos hablan de un pan de avena. Pan de avena a veces, nos están pidiendo un montón. Eso puede ser, eso es una interesante. Miren que no hemos sabido incursionado en el área de los panes, pero nos encantaría. Sí. Porque qué rico. Qué delicioso un pan de avena. Ok. Vamos a sacar una taza. Ya casi están los cuenitos y no se imaginan lo único que huele. Estoy muy emocionada. Que por cierto, ahora que los veo, que se me olvidó decirles, otro tip de cocina, traten de no pegarlos. Si ustedes pegan los pollitos, se van a pegar entre sí el cascarón o la cobertura que se les hace y van a quedar un poquito pelados. Entonces traten de separarlos a la medida de lo posible. Que queden en una sola capa. Que queden en una sola capa, pero que no estén como tocándose entre sí, porque si no quedan pegados. Ok. Entonces, para la receta del brownie en taza o el mug brownie que pueden encontrar en el recetario de meriendas saludables en nuestra, ya sea en nuestra página web o en nuestra página de Facebook o de Instagram. Ahí entran al link donde pueden descargar el recetario de aderezos y salsas, donde está la salsa de luchis que acabamos de hacer. Y el de meriendas saludables, que incluye una gran variedad de meriendas dulces y heladas. Y está esta de mug brownie, que pueden encontrar con ese nombre. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Podemos hacer que echamos de una vez toda la mezcla a la taza. O podemos prepararla, ya sea en un recipiente por aparte y la batimos a mano. O pueden usar un batidor de mano o un procesador de alimentos. Para que uno que sea chiquito o que tenga un compartimiento pequeño. Para que todos los ingredientes queden bien incorporados y no nos queden grumos o trozos muy grandes. Y podamos después ya nada más pasarla de vuelta a la taza también. Entonces, nosotras hoy no tenemos el procesador de alimentos ni la batidora de mano. Pero recuerden que eso lo encuentran en la página de tips si lo quisieran buscar. Entonces, lo vamos a hacer directo en la taza. ¿Cuál va a ser el detalle? Hay que engrasarla un poquito. Entonces, vamos a usar aceite en spray. Solamente para que cuando ya lo cocinemos lo podamos comer con tranquilidad, no se nos pegue. O si quiere lo podemos servir. Vamos a tratar de emplatarlo a ver si nos queda... Ay, cómo nos va. En cuanto al recetario, lo pueden bajar de forma gratuita. Y en el pueden ver la lista de intercambios y lo manejo por lista de intercambio. Algunas personas siguen un plan de alimentación. Entonces, ahí más o menos pueden ver a cuánto equivalen. Si equivalen harina, una grasa. Entonces, les puede ayudar un poquito más como para irse dando una idea de qué meter y cómo irlo acomodando. En que me voy a engrasar este por aquí. Este mug brownie no le vamos a poner azúcar porque usualmente, bueno, personalmente, a personas a todos nos gusta más como el chocolate o los queques un poquito más amargos. Más naturales. Sí, como tirando el chocolate amargo. Ajá. Pero si le quieren poner azúcar o si lo quieren endulzar, pueden ponerle un sobrecito de sustituto o una cucharadita de azúcar moreno. Lo que ustedes prefieran, lo que estén acostumbrados a comer. Recordemos que el azúcar no tiene nada de malo. El problema es cuando lo consumimos en exceso. Y cuando el azúcar condiciona nuestros alimentos. Es decir, que haya un queque o un café que yo no me lo puedo tomar si no está dulce. ¿Por qué? Quiere decir que ya ese dulzor está mandando sobre lo que le voy a comer. En vez de yo elegir consumido dulce porque es que lo quiero. No sé si me voy a entender. Pero bueno, hoy lo vamos a preparar sin el azúcar. Este, solo porque si no lo vamos a comer. Pero le pueden agregar también una cucharadita o dos o un sobrecito o dos. Y les va quedando por supuesto más fricito. Entonces, bueno, si voy a majar el banano por aparte. Porque hoy no tenemos como lo vamos a hacer a mano. El banano se podría cambiar por compota de manzana natural. Puede que quede diferente la textura, pero si se puede hacer. Entonces, el banano lo que le va a dar es un poquito más de consistencia. Porque si vemos... No, no estamos usando harina. Exactamente. Y también el banano, mientras más maduro esté, más dulce nos va a quedar. Y menos azúcar o sustituto lo tenemos que poner si lo queremos más dulcito. Entonces, ya saben, cuando tengan esos bananos dulcitos. Pues separen y hacen, bueno, es un pan de banana. Porque que rico. Y paladito, nosotros hacen esta receta del brownie en pasta. Y si, esa es la ventaja de este mug brownie que no va a llevar harina. Es nada más huevo, chocolate, vainilla y el banano. Y como dijo Ariane, la mantequilla de maní. Pero no es de la ventaja también de esta receta. Que la mantequilla se la estamos poniendo también. Porque nosotros somos adictos a la mantequilla de maní y el chocolate. Si, también si quieren, en vez de la mantequilla de maní se puede sustituir por alguna nuez que ustedes quieran. Entonces, o maní, o pecanas, o nueces. Ustedes la fritura y nada más la ponen en el recipiente. O si no quieren utilizar mantequilla de maní, también pueden utilizar chispas de chocolate sugar free. O semi-armado. O semi-armado. Y de esa forma también, para los que son un poquito más dulces y más chocolatosos, queda muy, muy bueno. Hoy la que vamos a usar va a ser, como estamos haciendo todo en tamaño personal. Como para que nos saquemos del antojo, nosotros en la casa y ya. La que estamos usando es este sachet, este paquetito tamaño personal también, de Natural Bites. Y lo que estamos usando realmente es la proteína de ellos de almendra que tiene, perdón, la mantequilla de almendra. Me equivoqué. Que tiene un poquito de proteína. Eso nada más por gustos y preferencias. No es por ninguna razón especial. No es porque la de almendra o la de la proteína o la de maní. Es porque es la que quisimos aprovechar el día de hoy. Y les tengo noticias, ya salieron los puñitos. Entonces, los vamos a sacar. Tardó unos, casi los 20 minutos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un topper, en un recipiente, lo que ustedes quieran, para barnizarlos con la salsa de su elección. Entonces, los vamos a poner acá. Lo íbamos a hacer en una bolsa simple, pero preferimos hacerle en un topper para no gastar la bolsa. Entonces, de esa forma podemos ver, se va a dar el topper y no... Será un poquito más sostenible, es decirlo así. Este banano yo lo estoy bajando hasta hacer un buen puré. Una muy buena papilla. Y los pollos se ven buenísimos. Si no, la sombrenda huelen delicioso. Hoy los vamos a acompañar con palitos de zanahoria y palitos de apio. Pero, como les había mencionado perfectamente, se puede acompañar con papas fritas en el freidor de aire también. Los papas al horno, si lo que usan es el horno convencional. Que si lo hacemos en el horno, la temperatura sería aproximadamente 4. Lo pueden dar como en 350 Fahrenheit, más o menos. Igual depende del tamaño del horno. Se puede hacer en un horno pequeñito, como de los de tostar pan chilititos. O se pueden hacer ya en porciones grandes, ahí nada más lo van viendo. Ok. Bueno, para terminar de barnizar, como dijo Brenda, las piezas de pollo, para que nos queden las salitas, tal cual las conocemos. La salsa picante o el chile que vamos a usar es esta salsa diablo, que es un producto que resulta que nos gusta un montón y le da un picor bastante alto. Y hasta el tiempo la deja bien picantes, a nosotros nos gusta bien picantes, pero todo depende de la cantidad que le vamos a echar. Como es bien picante, vamos a usar de una a dos cucharadas para este bache de pollitos. Una de las cosas que nos gusta de las salitas es que no tiene azúcar, entonces de esa forma también vamos cuidando como la cantidad de azúcar. Como les decimos, no es que nosotros satanizamos el azúcar, pero preferimos consumirlos en tal vez otras cosas en vez de en azúcar. A ver, si me lo preguntan a mí, yo prefiero que mi azúcar venga de un helado o de un chocolate que de la salsa del pollo. Esa es mi perspectiva. Ahí cada quien va decidiendo como que... Cómo la van a manejar. Exacto, entonces bueno, la vamos a hacer con esta salsa diablo de Isabel, que la pueden encontrar en Walmart o en Más Pormenas, y ya te va a pasar. Si no les gusta la salsa picante, las pueden manejar con cualquier salsa o aderezo que ustedes quieran, puede ser barbecue, puede ser... Mostaza miel. Puede ser cualquier salsa que ustedes quieran o la búfalo, también quedan súper súper ricas. Si utilizan esta, sepan de que es bastante picante, entonces sí hay que ponerlo ahí adentro. También queremos... Este, bueno esta realmente es la versión de marinador, entonces es mucho más líquida y por eso nos permite barnizar los pollitos así en el tope como lo va a estar esperando ahorita, después de haberlos cocinado. Porque no es tan espesa. Esa misma salsa, si ustedes quisieran hacer las alitas por ejemplo en el barbecue o en el asador, lo que hacen es que pueden dejarlas en una bolsa o un recipiente con la salsa desde la noche anterior y la dejan marinar. O cualquier pollo o carne que ustedes quieran preparar es un marinador. Excelente. Una de las cosas que uno hace, vayan poniéndole la salsa de coquitos porque si no, bueno si es cualquier otra salsa, todo bien como la búfalo también, pero si es la picante y no son tan... no les gusta tanto el picante, vayan echándole a coquitos para que no se les pase la mano. Y después lo único que van a hacer es, lo van a batir. Voy a cerrar aquí para que no salga salsa. Si no para que el... Entonces nada más ustedes ahí lo van batiendo, hasta que ya vean que se va cubriendo bastante. En este caso le hace falta un toquecín. Entonces para los que nos preguntan ahorita, lo que estamos preparando en este momento es, donde le estamos terminando de marinar las pechugas de pollo en la freidora de aire, para hacerlas como alitas boneless, alitas sin hueso, que son fritas, pero no porque las suminemos en aceite. Y lo que voy a preparar aquí una vez que lo termine, es un brownie de chocolate que vamos a hacer. Y ahorita, bueno, tenemos reposando un poquito, enfriándose en la refri una salsa de queso azul, para acompañar las alitas y que nos ayuden a bajarle el chile o el picante. Si bien no lo batan muy fuerte, si lo baten muy fuerte, se puede desprender un poquito la cobertura del pollo. Entonces no necesita algo muy fuerte. Solo ustedes ahí lo van, que se vaya cubriendo poco a poco. Entonces lo van haciendo como si fuera vuelta, más o menos. ¡Listo! 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 Los vamos a poner acá, los vamos a implantar, para que ya los vean cómo quedaron. ¡Que sean buenísimas! Vamos a terminar de emplazar con todo. Bueno, ya los ponemos acá. Entonces, mientras Brenda va sacando los pollos, ya tenemos el banano súper bien bajado. Si lo ven, está bastante líquido. Vamos a echar entonces primero el huevo a la taza. Como vamos a meter todo de la vez a la taza, pongamos primero el huevo, porque si el huevo no sale malo, nosotros lo podemos botar sin desperdiciar todos los ingredientes que ya agregamos. Entonces, número uno, el huevo. Número dos, vamos a agregarle el banano de una vez. Y tercero, le vamos a agregar el chocolate amargo o la cocoa pura. En ese caso, bueno, nosotros estamos usando la de Hershey 100% cacao. Pueden usar la que a ustedes les guste. Si quieren usar alguna que ya estén guisada en Hershey, pues ya no le tienen que agregar el azúcar o las tedias si ustedes quisieran después. Y le vamos a agregar dos cucharadas. Bastante copentonas. También le pueden agregar canela o nuez moscada a la mezcla si a ustedes les gustan, quedan muy ricos. O lo van variando de preparación. Hoy lo que le vamos a agregar es un poquito de esencia de vainilla. Un chavito que no esté tan chavita al final de cuentas. Y lo mezclamos todo bien. Entonces, la mezcla en esta taza, ahorita se las voy a mostrar de cerca, pero poco a poco se va a ir espesando. Pero nunca nos va a quedar tan densa o tan espesa como una mezcla de brownie regular. Pero eso me importa. Ahora, un detalle importante con esta preparación. El tiempo en el microondas. Entonces, normalmente la ponemos un minuto, la revisamos y ahí vamos viendo también qué tan crudo queda o qué tan cocido está. Porque también depende mucho de nuestro gusto, si nos gusta un queque más seco o un queque que quede un poquito más suavecito en el centro. Entonces, depende también mucho de la potencia de cada microondas. Entonces, vamos a seguir haciendo. Nosotros les recomendamos que lo pongan tal vez inicialmente 45 segundos o directamente el minuto completo. Y después van tanteando, van probando si lo van cocinando un poquito más. Mientras Ariane va alzando eso, les voy a enseñar entonces cómo quedó, perdón por el desorden. Yo tengo que tomar un poco cuando estoy cocinando. Entonces, les voy a enseñar cómo quedó el producto final de las alitas en el air fryer sin hueso. Entonces, lo emplatamos de esta forma de que entonces tenemos a la izquierda, tenemos los buffalo bites o las alitas bondes. En el centro tenemos el aderezo y lo acompañamos con palitos de zanahoria y de apio. Se puede emplatar de la forma que ustedes quieran. De esa forma, si lo emplatan separado, pues es también una forma de que ustedes pueden servirles en mojitas. Cuando a veces uno piensa en mojitas, uno piensa en chips, en... En un dip, un queso crema, unas papitas, un pampita, puede ser, que son muy buenas opciones. Pero también no pensamos en que esto puede ser una alternativa que todos puedan disfrutar. Ahora, quiero mostrarles la consistencia de este... de este brownie, entonces me ayudas con mi celular. Bueno, entonces, si lo ven desde ahí, pueden ver que la mezcla es bastante líquida, es decir, no es tan espesa. No sé si la ven por acá. No es tan espesa, pero no es tan líquida tampoco, no es 100% aguada. ¿Por qué? Porque es más o menos el huevo y el banano lo que le da esa textura. Y con eso ya estaríamos. Vamos a ponerlo en el microondas. Por un minuto. No sé si tienen preguntas hasta el momento, ya sea con la preparación o de cualquier tema que ustedes quieran hablar. Ahora, ya por dicha, ya casi que terminamos. Ya tenemos todo listo. Solo falta, entonces, el postre. El postre, cuando lo saquemos, ya lo van a ver, pero lo podemos acompañar de helado. O lo podemos acompañar con cualquier cosa que ustedes quieran. Si buscan el helado, igual traten de que nada más como para tener un poquito más de que sea live, para que tenga menos azúcar, pero ya sea ustedes pueden ir elegiendo lo que ustedes quieran. Cuéntenos, vayan dejándonos en los comentarios, perdón, este, cuáles son las recetas, además del pan de avena, que les gustaría que, tal vez modifiquemos cuál es esa receta que para hacer no puede faltar, la que más les gusta. Y es la receta facilísima, como ustedes se dirán, que son súper fáciles, que siempre los saca de apuro, que siempre los hace quedar bien. Y si ustedes quieren, podemos buscar la manera de replicarla. este, de una manera, o una preparación más sana, para también ayudarse a que tengan esa alternativa, que nos pueden dejar los comentarios. Ok, lo que les hace falta es un toquecillo. Ok, entonces, si les hace falta un poquito de cocción, voy a mostrarles otra vez cómo va quedando. Quiero como que lo vayan viendo el paso de Sergio. Entonces, no sé si lo ven, el centro está todavía un poquito crudo, pero se va despegando de los bordes, por eso es importante ponerle un poquito de aceite antes a la pasta. Eso vamos a ponerle unos 30 segundos más. Esta preparación de mantequilla también es súper práctica para llevar. Entonces, si esto es algo que ustedes van a hacer, como dice Brenda, tal vez se lo preparan de postre, cuando están en el trabajo, se llevan la mezcla en un pequeño recipiente, cuando llegan y nada más, ya la cocina y microondas. Y eso les permite que, si le quieren poner la mantequilla, se la llevan también listo, y no se les hace una pegazón o un reguero o la tienen que andar cargando con nada muy grande. Entonces, hay que masajearla un poquito para revolverla bien. En cuanto a los panitos de zanahoria y de apio, lo único que hicimos fue cortarlos. La zanahoria no la pelamos, usualmente no tenemos la costumbre de pelarla, y es donde está usualmente esta parte de la fibra. Y nada más nos aseguramos de lavarla bien y nada más la troceamos. Si ustedes les gusta más sin la cáscara, todo bien, se puede pelar y se puede cortar. Ok, entonces, ya está un poquito más cocinado, vamos a volverles a mostrar. Entonces, no sé si tenemos una buena luz acá, ya no está tan crudo en el centro, pero sigue un poquito crudo. Entonces, sigue un poquito como húmedo, por decirlo así, en el centro de la taza, pero ya se despegó. Entonces, tenemos dos opciones, ya les había comentado. No la comemos desde aquí mismo y nos olvidamos de todo lo demás, o la podemos emplatar. Entonces, vamos a hacer bien esto con ustedes. Nunca la hemos emplatado, siempre la preparamos y nos la probamos directamente de la taza. Pero vamos a hacer el intento de sacarla, para que más o menos tengan una visión de cómo quedaría. Usualmente como es una preparación fácil y rápida, es algo que uno nada más hace y... y se sirve y ya. Y como es personal, entonces la hago para mí y me la pongo, y después ya nada más lavo mi taza y listo. Pero vamos a ver cómo nos va. Me prometo mucho. Espero que nos vaya muy bien. Vamos a dejar una cuchara. Entonces, nada más para terminar de despegarlo bien. Está súper bien. Pasamos la cuchara nada más por el borde. Y lo que voy a hacer... Cruzan las dedos. Cruzan las dedos con verano. Tengan cuidado porque la taza está caliente. Y este es el brownie de taza. Quedó muy bien. Entonces, después lo que pueden hacer es que nada más, ya sea o se lo van poniendo al ladito o se lo ponen encima. Y tengan cuidado porque sale muy caliente. En este caso usamos un minuto y medio y lo pusimos a cocinar. Entonces, recuerden que vayan probándolo para ver cómo les va a ustedes y cuánto necesiten, dependiendo de qué tan seco les gusta o no tan seco. Y eso sería. Estas son las preparaciones que tenemos para ustedes hoy. Bueno, creo que aquí se nos terminó de partir un plazo todo bien. Ok. Entonces... Perdón, ahí fui yo la que estripe. Entonces, si lo ven, así es como queda el brownie, que se ve súper y huele demasiado rico. Y antes, como recordaba, tenemos las alitas, con el queso azul, los palitos de zanahoria y de apio. Son recetas fáciles, rápidas y nutricionalmente... Balanzadas. Para que entonces vaya acorde, si tienen plan de alimentación, que vaya acorde con el plan de alimentación y si no que sea una forma de cuidarnos un poquitito más y podamos consumir otras cosas que tal vez, como dice Ariane, con el azúcar, en vez de tal vez consumir, no sé, algo frito, preferiría comer un aguacate antes de esa cantidad de gas. Como escoger sabiamente de los nutrientes que queremos y de dónde los vamos a comer. Entonces, bueno, como ustedes vieron, estamos aquí a cincuenta minutos, casi la hora completa. En la hora tenemos un plato de trocito de pollo, buffalo bites, por decirlo así, o alitas boneless. Y un postre personal, todo súper rápido, todo súper sencillo, muy balanceado nutricionalmente, bajísima en grasa, bajísima en azúcar. Si ustedes se dan cuenta, aquí no usamos un grano de azúcar en las preparaciones, no porque esté mal, es porque decidimos no hacerlo. Pueden agregarlo si ustedes quieren a la mezcla. Y tienen una comida súper completa, que van a quedar bien a cualquier persona que se la sirvan. Como dice Elena, pueden servirla en un evento social, pueden prepararla para ustedes mismos, para su familia, no necesitan mucho tiempo y no los va a atrasar tampoco en su día. Entonces... Esperamos que les haya gustado la dinámica y si en algún momento, como hemos dicho, tienen alguna receta que les gustaría que saquemos, que modifiquemos o que la adaptemos un poquito nutricionalmente, nada más nos lo dejan. Y ahí les dejamos la página y el recetario para que lo puedan descargar y ver todas las otras meriendas y aderezos que hemos sacado. Recuerden que nos pueden encontrar como Workplace Balance en Instagram, en Facebook, todo les va a quedar disponible cuando ya quede esta publicación fija. Si no nos pueden encontrar con el logo de la manzanita WPB. Yo soy Ariane. Yo soy Brenna. Somos las dos nutricionistas y fue un gusto haber cocinado hoy con ustedes. Esperamos que lo prueben y si lo prueban, que lo disfruten un montón. Y nos comparten, nos avisan si los preparan y si les gustan. Adiós. 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 Adiós.